Confesiones, un cómic de Nucor, doblado por su servidor sinvergüenza. Me tengo que ir, eh, bye. Hey, espera, te quiero hacer una pregunta. Ah. ¿Tú, tú quieres salir conmigo? Si no quieres yo entenderé, sé que estás muy ocupada, pero ¿podemos ir por unos taquitos o algo francés? No, bueno... Bueno, lo intenté, tú te lo pierdes, milady. Lo siento, pero yo solo te veo como un compañero y amigo. Ah, además, eh, eh, me gusta alguien más. Ah, ah. Él está en la misma escuela que yo, se llama Adrian, y es un modelo, y, y, aunque solo somos amigos, pero sé que algún día se fijará en mí. Pero, ¿qué, qué estoy diciendo? Ni, ni siquiera lo conoces. Detrás de esta máscara, ah, yo soy Adrian, el chico que te gusta. Ah, ah, ah. ¿Dónde estará Lady Booth? No la he vuelto a ver desde ese día. ¿Qué pasó, Adrian? Ah, ah. Solo metí la pata, Platt. Ah, le dije mi verdadera identidad, solo para que ella saliera conmigo. Tengo hambre. Ah, gracias por el consuelo. Lady Booth y tú están destinados para estar juntos. ¿A qué te refieres con destinados para estar juntos? Mmm, qué rico. Olvídalo, me voy a dormir. Nom, 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 nom. Ah, ¿quién eres, Lady Booth? Estaremos juntos algún día, el destino solo lo dirá. Pero por ahora, dulces sueños, mi Lady. Y eso es todo, mis pequeños y suculentos sinvergüenzas. Cortito, pero bonito. Como siempre, ya saben, el link del autor queda en la descripción del video. Y como con las otras series, esta se quedará o la continuaré, dependiendo de qué tanto les guste. Si veo que tiene mucha aceptación, pues se queda. Si veo que casi no les gusta, pues se va. Pero en fin, vamos con los suculentos saludos. Para Julissa Rendon, para El Plot, para Valentina Rodríguez, para Santi Fabián, para Paula Andrea, para José Ángel, para Lunas Quinellias, para Erlan Campos, para Ángel Díaz, para Temoy Gutiérrez, para Chris Chud y para Marco Díaz. Por cierto, no sabía qué voz ponerle a Marinette de por sí. Ya saben que voces femeninas, hombre barbudo feo, no van de la mano. Mi primera idea era ponerle una voz así, un poco más diferente. Pero se me hace que es una voz como de mujer, ya grande. Y Marinette es un tanto alineada. No sabría decirlo. Igual, ya saben, mis voces no son las mejores. Pero lo intento. Sin más que decir, nos vemos. Los quiero. Bye.